Y de una vez, les reboto las notas completas con definitiva y todo, ¿listo? Bueno, ¿hasta ahí? ¿Claro, chicos? Sí, profesor. Listo. Bueno. Listo, chicos. Vamos a empezar hoy el día, el día de hoy vamos a ver lo que es una función lineal. Vamos a empezar a ver el tema de las funciones, que me parece bastante importante. Sí, nos saltamos un poco lo que vienen siendo algunas inequaciones. Y al final, cuando terminemos de ver funciones, volvemos a ver algo de inequaciones. Pero pues, debido, digamos, como al tiempo que tenemos, vamos a empezar con funciones. Me parece que son bastante importantes. Segundo, entonces yo cuadro aquí la cámara para que se pueda ver el tablero, ¿vale? Vamos a ver el tablero, ¿vale? Vamos con lo que es las funciones o la función lineal. Listo. Listo. Para nosotros entender que es una función lineal, chicos, si es que si ven ahí el tablero o no hay un tablero, no hay un tablero. Cuéntame. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Cuando nosotros hablamos de una función, hacemos referencia a una dependencia. Dependencia. Es decir, nosotros tenemos dos conjuntos, un conjunto conjunto A y un conjunto B. ¿Cierto? Un conjunto A y un conjunto B. Y una función es una dependencia entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto o de otro grupo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, vamos a tener aquí los números del número 5. ¿Sí? Los elementos de este conjunto B van a ser dependientes o van a depender de los elementos del conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tuviese aquí ¿Sí? Yo podría decir que existe una función o que existe una relación o una dependencia entre los números de este conjunto y los de este. ¿Sí? Y que cada uno de estos tiene su correspondiente relación con uno de los que está justo enfrente. Aquí sería ¿Sí? Donde estos nosotros los llamamos X y estos los llamamos un reflejo Y. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Cuál función sería esta? Yo podría decir que la función o la dependencia existente entre el conjunto A y el conjunto B es 2X más 1. Y se cumple bajo todos los parámetros que están aquí. Si yo tomo el 1, si yo tomo en este caso el 1, y lo reemplazo es la X, yo digo que es 2 por 1 más 1. ¿Y eso cuánto me da? 2 por 1. ¿Cuánto me da 2 por 1? 2. 2. 2. ¿Y más 1? 3. 3. Entonces, el 1 de la X, ¿Cierto? Pertenece o se refleja o está en función. El 3 de la Y. Es decir, este 3 depende de este 1, según esta función. Ahora, si cogemos cualquiera de estos otros números, igualmente vamos a poder hacer el mismo proceso. Por ejemplo, vamos a tomar el 4 y vamos a reemplazar. 2 por 4 más 1. ¿Cuánto me da 2 por 4? 8. Y más 1, 8. 9. Entonces, vemos que cada uno de los elementos de X tiene su correspondiente en los elementos de Y, ¿sí? A eso se le llama una función. Cuando los elementos de un conjunto dependen directamente de los elementos de otro. Decimos que 3 está en función de 1 o que 9 está en función de 4, ¿sí? O por ejemplo, cuando nosotros vamos a asaliar... O por ejemplo, chicos, cuando nosotros vamos a asaliar el área o vamos a asaliar el perimetro del mundo. A fin, de ejemplo, en un círculo, ¿cierto? Obligatoriamente nosotros tenemos que conocer que el radio, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un círculo... Háganle cuenta que es un círculo y usted sabe que utiliza su imaginación. Tenemos un radio, ¿cierto? Y decimos que para nosotros poder hallar el perimetro y el área de este círculo, necesitamos obligatoriamente tener un radio. Entonces decimos que el perimetro y el área están en función del pez del radio. O sea, dependen directamente del radio, ¿sí? Simplemente les estoy enseñando la definición de una función. Simplemente es la definición. ¿Listo? Entonces... Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de una función lineal, hablamos de una función f de x, que a partir de ahora vamos a conocer como f de x o función de x, ¿cierto? f de x o función de x, donde la x, ¿cierto? O los elementos del conjunto lineal, están con el exponente 1. Es decir, está la x solita. Ya hablamos de lo que era primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Se acuerdan? Las clases van a poner con situaciones de segundo grado. Entonces, vamos a decir que es una función, o es una variable que está con el exponente 1. Eso es lo primero que tenemos que empezar a saber con la función lineal. El exponente es 1, es decir, la x solita. ¿Cierto? La x solita. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llama lineal? No, pero ¿por qué se llama lineal? Porque al momento de graficar, porque al graficar, al graficar el resultado, es una línea recta. Es una línea recta. ¿Sí? Por eso se llama lineal. Porque es una línea recta. ¿Sí? Y que no cambia su dirección, ni su sentido, ¿sí? De cada una de las funciones. Profe, no estoy entendiendo nada. Tranquilo. Lo que estamos haciendo solo es definición. Y ustedes la definición no la van a utilizar para nada. Lo único que necesitan saber es que... Un segundito, chicos. Un segundito, chicos. ¿Sí? ¿Listo, problema? ¿Qué pena, chicos? Es que era el coordinador que ya va a abrir los movimientos. ¿Listo, chicos? Entonces... ¿No se han enruyendo las definiciones? ¿No se preocupen? ¿Aló, doctor? ¿Aló? ¿Hola, doctor? Ya, ya está bajando el propio equipo. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, les decía... Que... Metamos en la mente que cuando hablamos de función lineal, hablamos de... O sea, hacemos referencia a dos cosas. Ustedes trabajan en esas dos cosas. Que la función, la X, no está elevada, no está nada. Está solo X. ¿Cierto? Puede estar acompañada, obviamente, de un número aquí. Por ejemplo, dos. Cualquier número puede estar acompañada. Pero la X como tal, como variable, no tiene ninguna otra cosa adicional. Por ejemplo, no tiene ni un cuadrado, no tiene tampoco un radical, no tiene tampoco una... No tiene una potencia, no tiene un radical, tampoco es un logaritmo. Siguiente. Esta es la X solita. ¿Cuándo estás a mí? ¿Listo? Y entonces, cuando vemos una X solita en una función, decimos... Ah, eso es una función lineal. Y como es una función lineal, por lo tanto, cuando yo dibujé esa función, me tiene que salir ¿qué? Una línea recta. Si no me sale una línea recta, significa que hice mal algún proceso, algún procedimiento. Y que está mal graficada o mal llevada a cabo, esa es la solución de esa función. Vamos a llevarlo ya a la parte... A la parte práctica, para que lo entendamos mejor. Vamos a tener una función cualquiera. Voy a decir que voy a tener la función f de X igual... Voy a tener la función f de X igual a... 2X menos 1. Voy a tener esta función 2X menos 1. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Prove, pero ¿cómo voy a convertir esto en una gráfica? ¿Cómo hago eso? Prove. Sencillo, chicos. En este caso, vamos a tomar esta f de X. Esta f de X la vamos a convertir en una Y. Es lo mismo que Y. F de X es lo mismo que Y. Entonces, vamos a convertir esta f de X en una Y. Y nos queda que Y es igual a 2X menos 1. ¿Cierto? Nos queda 2X menos 1. Teniendo esta ecuación, podemos nosotros hacer algo que nosotros conocemos como una tabla de valores. O como una tabla de coordenadas. ¿Cómo hago yo esa tabla de coordenadas? Muy sencillo. Trazo para X y para Y. Y empiezo a darle valores a X. A X. Empiezo a darle valores a esta X. A esta X. Entonces, por ejemplo, el valor que yo quiera... Ojo, ahí es el valor que yo quiera darle. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente uno utiliza el 0, el 1, el 2, pues para que la gráfica no le salga muy grande. Pero podemos utilizar cualquier... Pero podemos utilizar cualquier número. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a utilizar el 0. Entonces, lo que yo hago en esta ecuación es que voy a reemplazar el 0 en la X. Entonces, voy a decir que X es igual a 2 por 0 menos 1. ¿Cuánto me daría eso? ¿Sí? 2 por 0 menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Muy bien. ¿Por qué me da menos 1? Porque 2 por 0, 0, pues menos 1 queda solo. Entonces decimos que cuando X es 0, cuando X es 0, ¿qué cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y hacemos lo mismo con otros puntos. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hallar el 2. Entonces, vamos a decir que tenemos que Y es igual... Perdón. Que Y es igual a 2 por 2 menos 1. ¿Cuánto le daría eso? 3. Muy bien. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Entonces diríamos que cuando X es 2, Y es 3. Y seguimos hallando puntos coordenados, X y Y, haciendo la misma estructura. Entonces, por ejemplo, voy a decir que Y es igual a X por... Voy a poner aquí 3, ¿cierto? 2 por 3 menos 1. ¿Eso cuánto me daría? Me daría 5, ¿cierto? 2 por 3, 6 menos 1, 5. Entonces yo digo que cuando X es 3, Y es 5. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. Fácil o difícil. Cuéntame. Cuéntame para saber si avanzo o les sigo explicando esto. Listo, entonces, ¿qué pasa? Listo. Vamos a hacerle cuenta de que ya hayamos aquí, voy a hallar otro punto, ¿cierto? Voy a hallar otro punto. Por ejemplo, voy a decir que cuando X es menos 1, ¿cierto? Entonces cuando X es menos 1, Y es igual a cuánto? A menos 3. Entonces, y podemos hacerlo, ¿no? Porque también podemos utilizar números negativos. No necesariamente tienen que ser, son los números positivos. Y si yo lo reemplazo, me lo digo que Y es igual a 2 por menos 1, menos 1, ¿cierto? 2 por menos 1 menos 2 y menos 1, me da menos 3. Entonces, ¿listo? Y tengo otro punto. Ya cuando tenga mis puntos o mis coordenadas en X y Y, lo único que tengo que hacer es algo muy fácil. Y es trazar un plano cartesiano y graficar lo que yo acabo de obtener. Entonces, voy a placer un plano cartesiano. Entonces, voy a decir que esa va a ser mi coordenada Y. ¿Esto? ¿No? A ver, vamos a dejar 2, 4, 6, 8. Bueno, ando hasta aquí. Y queda aquí a partir de X. Listo. Tengo mis coordenadas X y Y. Y le voy a aplicar nuevamente los valores. Entonces, menos 1. Es decir, realizo un plano cartesiano. Entonces, digo que aquí tengo 1, 2, 3 veces. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, Y aquí hay 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 15, 14, 15. y etc, etc listo, yo empiezo a ubicar me dicen que cuando x es 0 y es menos 1 entonces ese punto yo lo ubicaría aquí recuerden que este punto central es el punto 0 0 en x y 0 en y por lo tanto si me dicen que en x es 0 y en y es menos 1 entonces ese punto sería aquí cierto mi segundo punto 2 en x, 3 en y entonces yo corro 2 en x y subo 3 en y y aquí tengo mi punto siguiente punto 3 en x, 5 en y entonces 1, 2, 3, 4, 5 en x perdón, 3 en x que es 5 en x, 3 en x y 5 en 10 ahí tengo mi otro punto y mi otro punto cual es cuando x es menos 1 y es menos 3 entonces diríamos que aquí sería nuestro otro punto y ahora después de que ya tenemos los puntos ubicados que hacemos unirlas unirlas simplemente cogemos y trazamos con una línea recta y listo trazamos con una línea recta y pues nos tiene que dar una línea recta y decimos que esta gráfica pertenece a la función f de x igual a 2x menos 1 y listo ya desarrollamos esa función lineal hasta ahí chicos fácil o difícil complicado mejor dicho fácil super mega difícil muy fácil cierto listo ahora copiarlo chicos ya lo hicieron dos minutos y continuamos con otro ejemplo y no 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 Gracias. 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 Bueno chicos, entonces voy a borrar por lo menos la tabla de valores. Y vamos a ver otras funciones. Podemos encontrar funciones de varios tipos. Ciertos funciones lineales, digamos, con números fraccionarios. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a poner la función f de x que es igual a vamos a decir que tenemos un medio de x más 1. Vamos a decir que tenemos la función un medio de x más 1. Hacemos lo mismo chicos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién me dice cuál es el primer paso? ¿Quién me dice cuál es el primer paso acá? ¿Quién me dice cuál es el primer paso acá? ¿Quién me dice cuál es el primer paso acá? Bueno chicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que hicimos en la otra? Yo les dije que este f de x se convertía en qué? En y. En y. Ese es el primer paso. Cambiamos el medio de x por y. Y decimos que y es igual a un medio de x más 1. Bueno. Ahora teniendo esa estructura, ahora sí puedo construir mi tabla de valores que la voy a construir aquí. Tabla de valores o de coordenadas x y y. Y le voy a empezar a dar mal presa x. Yo le puedo dar el valor que yo quiera, pero si yo soy una persona que de pronto analiza un poco mejor, yo sé que cuando yo reemplace a x le tengo que sacar la mitad, ¿cierto? Entonces lo más prudente sería elegir números que pares o pares para poderle sacar mitad. Pares. Muy bien. Sería lo más prudente elegir números pares para que yo les pueda sacar una mitad y me sea un número exacto y no tenga que estar utilizando decimales o utilizando fraccionarios. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que aquí el primero que voy a poner es 0. Porque me gusta siempre poner 0. Entonces, decimos acá que y es igual a un medio de 0 más 1. ¿Cuánto me daría eso? 1. ¿Verdad? Porque un medio de 0 es 0. Más 1, 1. Y ya tengo mi primer valor. Voy a utilizar un número negativo. Voy a decir que aquí quiero menos 4. Menos 4 en x. Entonces, voy a decir que y es igual a un medio de menos 4. Más 1. Yo diría entonces que y es igual a un medio de menos 4 es menos 2. Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Entonces, voy a utilizar ahora el 2 positivo. Listo. Voy a decir entonces que y es igual a un medio de 2 más 1. ¿Qué pasa? ¿Eso cuánto me daría? ¿Cuánto me daría eso? Un medio de 2 más 1. 2, ¿no? 2, muy bien, porque un medio de 2 es 1 más 1, 2. Y voy a utilizar también el 4, voy a decir que y es igual a un medio de 4 más 1. ¿Cuánto me daría eso? 3. Eso me daría 3. Diríamos que y es igual a 3. ¿Listo? Teniendo ahora los puntos, ¿cierto? ¿Cuál es el otro paso, chicos? El último. ¿Ya tengo acá mis puntos? Graficar. Muy bien, en mi graficar. Entonces voy a tomar mi primer punto. Digo que en Sg es 0, en x es 0 y en y es 1, lo que significa que mi punto me estaría dando por aquí. ¿Cierto? 0 en x es 0, en x, 1 en y. Menos 4 en x, menos 1 en y. Entonces coge el menos 4 y al menos 1. Y ubico. Ahora, 2 en x, 2 en y. Entonces el 2 en x. Me ubicaría aquí. Y por último, me dice 4 en x, 3 en y. Entonces yo proyecto. Proyecto, eso se llama proyección. Proyecto el 4 en x y proyecto el 3 en y. Y donde se cruzan las dos. Y ahí es donde se cruzaron las dos. Es donde quedamos juntos. Listo, ya las ubiqué. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Unir. Unir, trazar. ¿Cierto? Una gráfica. Hacer la gráfica. Entonces, vamos a decir que. No me queda perfecta, perfecta. Pero, vamos a hacer el intento. De que quede bonita y presentable. Listo. Listo, y ya tracé mi recta, ya tracé mi gráfica. Y yo digo que esta gráfica, o que esta línea recta, o que esta función lineal corresponde a la función f de x igual a un medio de x. Paso. Y listo. Terminé con mi función lineal. ¿Qué tal chicos? ¿Fácil o difícil? Fácil, profesor. Fácilísimo. Eso no tiene mucha ciencia. Entonces, vamos a ir chicos a nuestro módulo. ¿Cuál fue la última página que trabajamos? ¿Me pueden recordar por favor? ¿Qué fue la de ecuaciones de segundo grado, cierto? ¿Qué página era? 55 y 56. 55 y 56, que fueron las que tuvimos que resolver, cierto. Vamos a la página 61. 1. No esperen, 61. 64. 64. Página 64. 6. 4. Ahí encuentran el tema de función lineal. Lo que pasa es que yo lo tengo con otra numeración. Entonces, necesito por favor que ustedes busquen esta función lineal. Busquen esta hoja que dice función lineal. Por favor chicos. Tema número 9. 9. Función lineal. Listo. Busquen esa página, por favor. ¿Ya la tienen? Es más o menos la página 64. 63. 64. ¿Alguien que me confirme, por favor, qué página es? Sí, es la 64. La 64. 64. Perfecto. Listo chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ratico? Vamos a ir adelantando la actividad del día de hoy. Que va a ser los ejercicios pertenecientes a la página 64 y a la página 65. ¿Listo? Son tres ejercicios de función lineal en los cuales tenemos que hacer el procedimiento que les acaba encima. Reemplazamos primero la f de x por y. Luego hallamos los valores en la tabla. Y por último lo que hacemos es trazar la gráfica. ¿Alguna duda? Pregúntame en qué tuchitos respecto a la actividad. ¿No? Ok. Entonces manos a la obra chicos. Entonces, de una vez voy a poner la evidencia. ¡Vamos! 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 Y ya está. Y ya está. El primer corte terminó la semana pasada con el examen final. A partir de hoy iniciamos segundo corte. Para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta chicos, duda o inquietud con respecto al tema? ¿No? Ok. Dime Rubén. Bueno, pues en la cosa donde tenemos que colocar los números de X podemos colocar cualquier número. En la X usted elige cualquier número que usted quiera. Ah, bueno, pues. Y ese número pues le va a dar la correspondiente en Y. Para hallar el punto. Bueno chicos, sin más preguntas voy a detener la grabación. Hoy va a ser cortita la grabación. A ver quién tiene... Ok. Listo. Voy a tener aquí la grabación. ¿Qué qué es?